Un tren hace el recorrido de Zaragoza-Valencia en 4 horas y 59 minutos. Y dice que sale de Zaragoza a las 23.15 del día 30 de enero. Si sale a las 23.15 habrá que sumarle a esto lo que tarda, ¿vale? Y a ver cuándo llega. Vamos a sumar. 9 y 5, 14. Me llevo uno. Como este número es mayor que 60, ¿qué se hace? Se resta 60 aquí y se suma uno aquí. Pero está claro, que tú en un reloj solo tienes hasta 24 horas. Pues no puede llegar hasta las 28 horas. Entonces para saber cuándo llega le tienes que restar 24. Entonces llega a las 4 horas 14 minutos de la mañana. ¿Por qué? Porque sales de noche. Sales a las 11 y cuarto. En 45 minutos son las 12 ya que son las 00. Y pasan todavía 4 horas 14 minutos hasta que llegan. ¿Vale? ¿De qué día? Porque te dice que sale el 30 de enero. Enero tiene 31 días, ¿no? Entonces llegaría el 31 de enero a las 44. ¿Ok? Hasta luego. Gracias.